Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie dura de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado en la industria egresaron de estas aulas. Hoy es el momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas Unegocios FEN de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile La Universidad de Chile Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie dura de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado en la industria egresaron de estas aulas. Hoy es el momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas Unegocios FEN de la Universidad de Chile. Unegocios.utile.cl Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas que están presentes aquí con nosotros y también a quienes están conectando a través de YouTube Live de Unegocios. Espero que todos se encuentren bien. Estamos muy orgullosos de poder hacer este lanzamiento del informe preliminar de este estudio en forma híbrida, que nos dé el aforo para tenerlos a ustedes acá, y no solo como hicimos en la firma que la tuvimos que hacer online completamente. Mi nombre es Pedro Leiva, yo soy el director del Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Les doy la más cordial bienvenida. Junto con los miembros de nuestro observatorio, el equipo de negocios y de toda nuestra facultad, nos alegra mucho que hoy puedan estar acá presentes junto a nosotros de manera virtual y presencial. A pesar de las restricciones de aforo que existen hoy en día, les enviamos un afectuoso saludo. Todo el equipo ha hecho un esfuerzo para cumplir con todas las restricciones sanitarias, por eso no uso papel. Sean bienvenidos y bienvenidas a la jornada que hoy nos convoca, en donde presentaremos los resultados preliminares del estudio que realizamos en conjunto, el Observatorio de Gestión de Personas de nuestra Facultad y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. El objetivo de este estudio es analizar las barreras sociales, culturales e institucionales que enfrentan las mujeres jugadoras de fútbol femenino en Chile para su desarrollo de carrera, el cual esperemos que colabore con la regularización y mejora de las condiciones en las que se desarrolla el fútbol femenino en nuestro país, de modo de posicionar este deporte en un nivel más competitivo y equitativo a nivel de género. Nos gustaría presentar a nuestras autoridades. Tenemos al señor Pedro Hidalgo, director del Departamento de Administración de Empresas de nuestra universidad, al señor Andrés Otero, subsecretario del Ministerio del Deporte, señor Michael Gort, embajador de Canadá, Diego Carmi, gerente de desarrollo y nuevos proyectos de la ANFP, Constanza Minoletti, subgerente de fútbol femenino de la ANFP, Tess Estrelnauer, espero haberlo hecho bien, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino, y Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Si me coloquen alguno, pido mis disculpas, porque tenemos aquí, en representación de la Embajada, a Melisa, Cardinal, en representación del Embajador, de hecho. Exacto. Por ahí me habían soplado, pero... A continuación, quiero dejarlos con el profesor Pedro Hidalgo, director del Departamento de Administración de Empresas de nuestra facultad, quien entregará unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Como lo importante, ¿verdad?, del estudio preliminar, yo voy a resumir lo vocativo a... Buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan aquí, y amigas y amigos que nos acompañan por streaming. Solamente quiero decir que, para el Observatorio de Gestión de Personas y a su área de inclusión de género del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios, es muy importante estar aquí presentando el estudio preliminar de esta radiografía del Fútbol Femenino en Chile, que se ha realizado, ¿no es cierto?, con el apoyo de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino. Y Carla va a presentar el estudio. Yo solamente quisiera decir que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, pareciera ser, ¿no es cierto?, que la realidad del fútbol femenino y la realidad del fútbol masculino, a pesar de la importancia que supuestamente la FIFA le está dando y el hecho de que muchos equipos muy importantes en el mundo tengan ramas femeninas, parece que van por carriles paralelos. Es decir, todavía no hay una intersección, ¿ya?, van totalmente separados. Y esperamos que este estudio sea, ¿no es cierto?, un diagnóstico de la realidad, que nos permita no quedarnos en el diagnóstico, sino que empezar a visualizar y explorar las soluciones. Así que estamos muy contentos de poder entregar este estudio a la comunidad. Gracias a todas y a todos. Y me dijeron que me voy a sacar la mascarilla. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Ahora les presento a Tess Estrenahue, Estrenahue, Presidenta de la Asesión Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, ANUF, quien también dará unas palabras de bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como ANJUF estamos muy, muy felices de poder, por fin, hacer la presentación de la radiografía. Primero, obviamente, saludar a todas las autoridades, subsecretario del Deporte, a todas las autoridades de la NFP, del sindicato, las jugadoras que están acá, todos los miembros de la Embajada de Canadá, de Comunidad Mujer, de ONU Mujeres, del INAF, si se me pasa alguien, perdón. Como muchos sabrán, porque ya venimos hablando hace mucho tiempo de la radiografía, este es un proyecto que se creó casi en paralelo a ANJUF. Nosotros hace mucho tiempo que sabíamos la importancia de estos datos, sabíamos que era algo que no existía en el país, un estudio que no se había hecho, y que el fútbol femenino no necesitaba. Finalmente, el fútbol femenino existe hace mucho, mucho tiempo en Chile, pero es la falta de datos lo que hace que no tenga la visibilidad que quizás hoy sí conocemos. Porque para muchos, el fútbol femenino empezó con la Copa América, que fue en 2018, o ya quizás con el Mundial Sub-20, que fue en 2008, pero no es así. El fútbol femenino existe hace muchísimo tiempo en Chile, y esa falta de datos, y el tener esos datos a lo largo del tiempo, lo que ha hecho quizás que haya sido invisibilizado por tanto tiempo. Y es por eso que nosotros, al momento de constituirnos, y a medida que fuimos agarrando fuerza, quisimos hacer esta radiografía. Probablemente en un principio nos imaginábamos haciendo una gira por Chile, yendo de Tarica a Puerto Gón, visitando todos los camarines, construyendo todos los planteles, esa fue la idea inicial, que por supuesto no pudo ser así, pero en el camino nos encontramos con grandes aliados de la Cámara Chilena, de la construcción, que nos apoyaron en su momento, y por supuesto con la FEM, que inmediatamente creyó este proyecto, y le interesó este proyecto, así que hubiese sido casi imposible hacerlo sin ellos, agradezco eso, y por supuesto que la instancia se ha dado. Y eso es un lanzamiento que estábamos esperándose mucho, que esperamos pronto también presentárselo a las jugadoras, en otra instancia, finalmente es gracias a ellas que tenemos todos estos datos, y venimos a conocer los resultados. Estamos expectantes, y también expectantes de compartir después con todos estos socios claves que tenemos, y con los que esto no sería posible, con los que el desarrollo del fútbol femenino no sería posible, porque al final aquí se necesita de todas estas partes, que quisimos invitarlas, y de todas las partes que han participado en esto, porque al final los resultados no se suelen para nosotras, no es algo que quisimos hacer, y cheque, está listo, sino que lo que hay que hacer ahora es trabajar en base a estos resultados. Ojalá sea la primera radiografía, y no la radiografía, que existan más, porque esta es la única forma de ver efectivamente cómo estamos avanzando en el desarrollo del fútbol femenino, y qué tiene que hacer cada parte para poner su granito de arena, para que aquí a, no sé, 5 años, 10 años, 15 años, podamos realmente ver cómo ha cambiado la realidad en Chile. Así que muchas gracias por estar acá, y ojalá esta instancia sea muy útil para todas y todos. Muchas gracias, Tess, por tus palabras. Por último saludamos, invito acá a Melisa Cardinal, consejera política de la Embasada de Canadá en Chile, ya me corrigieron, quien está presente con nosotros, y sumará las palabras de Tess y Pedro. Adelante. Buenas tardes. Perdón que ocupo mis notitas, que me pongo un poco nerviosa. Quisiera saludar a todos los que nos acompañan esta tarde, por supuesto los colegas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a Pedro Hidalgo, Pedro Leiva, a Carla Rojas, a los dirigentes de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol, Tess y Javiera, a las autoridades, a los secretarios de Deportes, a los representantes de ONU, a todo el público. En el nombre del embajador, estamos muy contentos que nos hayan considerado en este importante evento. Punto cúlmine de un trabajo de cerca de un año de duración, cuando la FEN comenzó a trabajar en este estudio para identificar el escenario de las mujeres en el fútbol chileno. Para nosotros es una positiva oportunidad de participación y hay tres motivos sobre todo. El primero es la estrecha relación que ha establecido la Embajada de Canadá con la Universidad de Chile y sobre todo con la FEN. En segundo lugar, es muy significativo ver cómo el deporte, especialmente el fútbol, va tomando espacios en la vida social de nuestros respectivos países. Y ahí, si me permitan destacar, que para Canadá fue un gran orgullo ver a nuestra selección femenina como campeona de los últimos Juegos Olímpicos. Y el oro ganado en el mes de agosto fue importante porque fue realmente la primera vez que una selección nacional de fútbol de Canadá gana un torneo mundial. Pero realmente hay que destacar que ese trabajo no ocurrió en solamente un día, sino que fue el resultado de un trabajo realizado durante la última década con dos bronces en Londres de 2012, en Río 2016 y hasta llegar al oro de Tokio 2020. Y realmente yo creo que es importante destacar toda la coordinación, la determinación que se vio de todos los actores en Canadá, incluso a la entrenadora y a su equipo técnico de 13 mujeres que realmente trabajaron para llegar a ese punto. Y en tercer lugar, también para nosotros de Canadá es muy importante este tipo de evento dado nuestro compromiso con la igualdad de género, el enfoque inclusivo y el trabajo para lograr la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este enfoque está al centro de nuestras políticas domésticas y extranjeras porque entendemos que los beneficios y oportunidades deben ser compartidos por todas y todos. Finalmente, Canadá y Chile comparten una agenda común y este año estamos celebrando 80 años de relaciones diplomáticas y tenemos una relación bilateral realmente profunda y multifacética con muchas prioridades y valores comunes y un compromiso para los derechos humanos, la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y mucho más. Queda mucho por recorrer en el camino hacia la igualdad de género en el deporte, tanto en Chile como en Canadá y en el resto del mundo. No se refiere solamente al acceso a oportunidades en este campo, sino también al resguardo de la seguridad e integridad de las deportistas. Por ejemplo, los equipos femeninos municipales de Canadá han debido abordar diversos casos de abuso en los últimos años, casos que antes quedaban invisibilizados y una de las mejores formas de hacer visibles los avances y los desafíos en esta materia es con estudios y análisis como estos que nos permiten desarrollar políticas y prácticas que tendrán un impacto importante en el futuro. Entonces, sin más que agregar, agradezco nuevamente la invitación y esperamos seguir fortaleciendo nuestros vínculos en las diferentes temáticas que nos unen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Melisa por tus palabras. A continuación les voy a presentar a Carla Rojas. Ella es coordinadora de inclusión y género del Observatorio de Gestión de Personas y es quien dirigió el estudio de la radiografía, la cual tiene la relación con la ANJUF en mayor cercanía. Hoy nos dará a conocer los resultados preliminares de esta investigación ya que tienen bastante más datos, pero ella ha hecho una síntesis de aquellos elementos más relevantes. por favor, Carla. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos muy contentos de poder compartir esta información hoy día acá. Agradecer a las autoridades, agradecer una vez más al departamento que siempre ha apostado por este tipo de investigaciones. Agradecer también al Ministerio del Deporte y al subsecretario que está presente y bueno, después vamos a pasar a un conversatorio donde vamos a poder también hablar de la discusión de estos resultados, que yo creo que es lo más importante. Primero me gustaría partir señalando que el fútbol femenino a lo largo de la historia es relevante por tres puntos específicos. Uno pudiese pensar, bueno, ¿por qué es importante que niñas y mujeres se incorporen en el fútbol femenino? Primero, es uno de los deportes que más ayuda en la salud física y mental de las jugadoras. También segundo, puede ser una herramienta de empoderamiento para niñas y mujeres, desarrolla la autoeficacia, la confianza, la eficiencia, el trabajo en equipo y la pertenencia a un equipo. Y sirve como método para erradicar la violencia de género, ha sido estudiado en distintos países y también así lo considera la FIFA, que en los países que hay mayor fútbol femenino pueden también denunciarse muchas situaciones que las mujeres están sufriendo de forma aislada al pertenecer a un equipo las empodera más. Bueno, partiendo con nuestro informe, la radiografía tenía como objeto tener una base cualitativa y cuantitativa inicialmente de cuál era la situación real de las más de mil jugadoras profesionales que tenemos actualmente en Chile, pero nuestra muestra, en nuestra caracterización, como podemos ver acá, conseguimos 520 muestras, o sea, 520 mujeres respondieron la encuesta satisfactoriamente y de forma completa y válida. Acá algunos aspectos más bien de características sociodemográficas que creo que son importantes, como las edades, también que la mayoría de las jugadoras son solteras, el 98%, y las edades fluctúan entre 15 y 20, el 42%, 21, 25, el 29%, 26, 30, 20%, ¿ya? Voy a tratar súper rápido y a los datos que más nos puedan impactar porque el estudio va a estar disponible con un código QR que tenemos, les podemos compartir la salida a todos los presentes para que lo puedan revisar en profundidad. Bueno, también es importante este dato que es el punto de estudios. Es importante considerar que más del 50% de las jugadoras tienen estudios técnicos profesionales o son profesionales, incluso algunas tienen posgrado completo o incompleto, pero la mayoría de ellas más del 50 y tanto por ciento tiene alguna carrera profesional o técnica. Otro dato relevante es este dato, que es la cantidad de jugadoras que tienen múltiples roles, ¿ya? Las jugadoras en Chile no solo juegan al fútbol, sino que también, como podemos ver acá, en su gran mayoría, el 43% estudia y juega a fútbol, el 27% juega a fútbol y trabaja y el 18% estudia, trabaja y además juega a fútbol. Acá también están las horas que se dedican a otras actividades, en su mayoría las que trabajan, trabajan 45 horas. Esto desde el enfoque de género, si nosotros pensamos que de acuerdo a la última encuesta en UD, las mujeres normalmente tienen hasta un segundo horario de 8 horas en cuidado de terceros y cuidado del hogar, es fundamental para la salud de las mujeres pensar en cuántos roles están desarrollando, ¿ya? Y cómo también podemos pensar en que estas jugadoras puedan especializarse si tienen también un multirol. También este dato es relevante porque es la caracterización de las profesiones o las repasiones que más bien ocupan durante el otro trabajo, ¿no? y podemos ver que el 33% tiene oficios como baristas, reponedoras o vendedoras y el 25% otras profesiones más bien de profesionales. Esto es relevante porque al ver los comentarios las jugadoras mencionan incluso que si son profesionales o técnicas profesionales terminan trabajando en trabajos precarizados o más bien informales para poder de alguna manera tener este espacio de jugar al fútbol y además trabajar solo lo logran con trabajos precarizados. De alguna manera eso termina empobreciendo aún más a las mujeres en los distintos roles que ellas tienen actualmente. Acá se preguntaba si desempeñan otra ocupación remuneradamente solo 241 mujeres respondieron que sí y haciendo el 86%. Y esta es la caracterización de la muestra de la respuesta de todos los clubs quienes respondieron. Como podemos ver es bastante diversa. Tenemos representatividad de todos los clubs a los cuales mandamos la encuesta y también acá aparece la división a la cual pertenece. Tenemos la primera A y la primera B. La primera A es la morada y la primera B es la verde. Para que ustedes lo consideren en términos de respuesta que también es necesario ver las diferencias y las distinciones que hay entre ambas divisiones en relación a los beneficios y exigencias. En relación a la experiencia jugando fútbol podemos ver que la mayoría de las jugadoras de la primera A tienen 6 años y la primera B 3,1 y así también el promedio de años jugando fútbol en total. no solamente profesional es 11 años en algunos casos el promedio. Esto es importante porque tiene que ver con la relación que ellas manejan con el club también y acá podemos ver que el 61% solo tiene inscripción al campeonato en FP el 18% tiene un acuerdo verbal con el club el 14% tiene un acuerdo escrito pero sin contrato y contrato laboral así formalmente solo el 4,4% de las jugadoras o sea solo el 4,4% de 518 mujeres tiene contrato. Esta parte de la remuneración también nos llamó profundamente la atención porque el 83% de las jugadoras de 518 no recibe ningún tipo de remuneración en la liga profesional del fútbol femenino. El 5,8 recibe menos de 100.000 pesos el 8,5 recibe entre 100.000 y 499.000 pesos el 1,4 recibe entre 500.000 pesos y 999.000 pesos y un 1% más de un millón. Según el último estudio de Deloitte en la rama masculina de fútbol que yo sé que igual es aproximado porque creo que puede ser mayor la primera división tiene un promedio de remuneración de 9 millones de pesos la segunda división un promedio de remuneración entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos y la tercera división entre 650.000 pesos es el promedio. Entonces eso también nos demuestra un poco las desigualdades que pueden existir entre ambas divisiones. Entendemos que son distintas pero es importante desde el enfoque de género ver estas desigualdades. En relación a los beneficios económicos acordados con los club si existe algún beneficio acordado el 81% señala que no y el 18% de la muestra señala que sí. Ahí hay un doble clic también que tiene que ver con el tipo de acuerdo o sea las que sí tienen un acuerdo el 69% es un acuerdo verbal no es un acuerdo formal y eso también es relevante cuando pensamos en la profesionalización o informalidad del fútbol. Los tipos de beneficios también preguntamos a las que respondieron que sí recibían algún beneficio les preguntamos qué tipo de beneficio entonces podemos darnos cuenta que hay alimentación un 21% el verde son las personas de la primera B que reciben el beneficio y el morado de la primera A que recibe el beneficio podemos dar cuenta entonces que las que menos reciben beneficio son la primera B y también que es importante destacar que por ejemplo todo lo que tiene que ver con viáticos y estadía 100% es la primera A después sí han acordado con el club algún tipo de convenio en relación a las responsabilidades de las jugadoras también es un dato relevante que el 54% no pero un 45% sí y también que estas responsabilidades han sido acordadas de alguna manera con acuerdo verbal una vez más acá tenemos un punto de inflexión que tenemos que revisar porque si bien no tenemos contrato o algo formal en relación a la relación contractual o laboral sí tenemos algunas obligaciones y requisitos y eso sí nos hace entrar en un punto que tenemos que discutir finalmente porque si nosotros queremos tener obligaciones o responsabilidades necesitamos tener alguna formalidad también que respalde eso como derechos y beneficios y obligaciones en relación cuando preguntamos a las que sí se les exigía algún tipo de responsabilidad ¿qué tipo de responsabilidad se exige? bueno al 16% se les exige partidos jugados al treinta y tantos por ciento de la muestra se les exige el porcentaje de grasa al más del 70 o 80% se les pide asistencia a entrenamientos y acá también llama la atención que se pide respetar horario de entrenamiento como diseñamos anteriormente estos son por lo menos dos puntos que son necesarios regular cuando no tenemos formalidad el trabajo por lo menos no deberíamos tener obligación de dependencia ya sea ni entrenamiento ni en horario entendiendo que podemos discutirlo pero es relevante también formalizar eso acá tenemos la parte de beneficios y acuerdos que tiene que ver con si el club tiene beneficios y premios incentivos también formalizados y el 85% de la muestra señaló que no que no hay una formalidad en esto y un 14% que sí y del porcentaje que sí una vez más que son 73 mujeres señalan que este acuerdo es verbal no es también formal bueno de los elementos también entregados por los clubs a las 518 mujeres vemos como hay distintos elementos que sí son entregados y otros que no en conversaciones con los investigadores Doris también a cargo nos llama la atención como precisamente la zapatilla y por ejemplo canillera que son como para detección de defensa personal o por lo menos tener algún cuidado personal en el desarrollo del fútbol es lo que menos se entrega tanto para la primera como para la primera vez esto se replica en otras industrias nosotros hemos hecho estos estudios en minería en puerto etcétera y llama la atención como los elementos de seguridad personal usualmente a las mujeres no se les entregan o de cuidado personal entonces hay industrias que van replicando algunas inequidades sin embargo también tenemos otras que sí están mejor evaluados como los balones los conos petos y uniformes pero es necesario hacer un doble clic para ver también las limitaciones acá se preguntó por percepción en relación a los beneficios y contratos en comparación a la liga masculina como por ejemplo la primera pregunta en el fútbol profesional hombres y mujeres tienen los mismos acceso a beneficios salariales y auspiciadores claramente el 97% de la muestra señala que no el fútbol profesional cuenta con incentivos salariales independiente del género el 94% señala que no el club existe transparencia y claridad de los beneficios y reconocimientos el 49% señala que no y si el equipo o el club te ha informado los incentivos el 68% señala que no acá hay algunas frases de las jugadoras que ponían en los comentarios tenemos también hartos comentarios de todas las jugadoras que son relevantes a analizar sistémicamente pero acá quizás hay algunos que llaman la atención como que siempre apoyan más a la rama masculina que a la femenina y que necesitamos igualdad de una vez por todas en general se habla también de las desigualdades que se evidencian y se pueden ver y que evidentemente nos desafía a modificarlas en relación a la infraestructura en relación por ejemplo como si se cuenta con duchas y agua caliente para ser usadas después del entrenamiento acá el 29% señala que no existen y el 19% señala no saber si existen o sea que no existen también si percibo que no sé es lo mismo también pensando en los domicilios si cuentan con apoyos para traslado en horarios y distancia el 50% señala que no existe y son temas relevantes cuando nosotros hablamos de incorporación femenina a cualquier industria considerar que las mujeres no sufren los mismos riesgos cuando están en la calle que los hombres por lo tanto también una forma de preocuparnos para que exista participación y equidad y que estén seguras las mujeres es pensar también en estas acciones que puedan respaldar o ponernos en riesgo en mayor protección también acá sí creo que algo que llamó también la atención era si contaban con convenios de sala cuna o algo de apoyo en caso que lo requirieran y claro efectivamente casi el 100% señala que no esto fue bien evaluado los servicios de atención médica y enfermería señalaban que si existen bueno son regulares o excelentes pero también acá hay un 42% que señala que no existen eso también en relación al transporte pero más bien me lo voy a saltar y bueno acá hay frases también significativas de la dimensión anterior como por ejemplo siempre nos dejan los restos de materiales de fútbol masculino que es lo que nos toca a nosotras o por pandemia hay muchas instalaciones que están restringidas pero el plantel masculino puede hacer asados en el centro desportivo y hay reggaetón y bulla y nosotros no podemos entrenar son algunas de las situaciones que nos llaman la atención acá también es una dimensión muy relevante que tiene que ver con las conductas inapropiadas y la percepción de acoso sexual que sufren las jugadoras de fútbol y tenemos algunas hipótesis en relación también a la naturalización de algunos efectos y fenómenos que vamos a conversar pero sin duda que acá por ejemplo te han invitado a salir sin estar interesada de las 520 mujeres un 5% dice que con frecuencia o casi nunca el 14% y un nunca un 80% si tan esto pero más en sentido tan silbado mientras juegas con frecuencia es el casi 9% y casi nunca el 26% a nosotros nos parece relevante señalar que cuando nosotros estamos desarrollando profesión o cualquier actividad esto debiese ser siempre nunca a veces nos pasa que dicen hay un 15% es poco pero lo cierto es que por ley no debiese pasar nunca también acá si ha sido testigo de discriminación con frecuencia con mucha frecuencia un 2,88 con frecuencia un 11% y casi nunca un 20% también es importante ver testigo de discriminación por clase social pueblo originario u orientación sexual es relevante también si ha sido testigo de acoso sexual casi nunca un 9% y con frecuencia un 2,88% acá voy a llamar vamos a focalizarnos en dos que nos llaman mucho la atención por ejemplo acá en la industria del fútbol has observado discriminación por género con mucha frecuencia el 17% con frecuencia el 24% y casi nunca un 15% y bueno si has recibido comentarios inapropiados de tu cuerpo casi nunca el 25% o con frecuencia el 8% también eso debería ser 0 acá si consideran que el fútbol femenino promueve la violencia de género acá es con frecuencia y casi nunca un 21% en relación a si la puede prevenir la violencia de género casi nunca el 34% y nunca el 37% y finalmente si en la industria del fútbol femenino existen prácticas de discriminación por beneficio 45% señala que con mucha frecuencia o con frecuencia el 17% una vez más de conductas inapropiadas hay algunas frases por ejemplo acá hay una que nos llama la atención que dice nunca hemos sentido que el cuerpo técnico con suerte tuvimos un entrenador y cuando hubo un quinesiólogo este fue bastante poco profesional y salió en una relación con una chica y eso desmoronó el equipo he sentido muchas veces sentimiento de aislamiento acoso por ser distinto y también me siento deprimido ansioso el fútbol femenino no cuenta con las condiciones profesionales para que esté presente las mismas que están en el fútbol masculino tanto en apoyo como gestión seriedad remuneración en relación al entrenamiento y desarrollo preguntamos si hombres y mujeres cuentan con las mismas oportunidades en el fútbol profesional evidentemente casi nunca y nunca el 60% y también hay algunas más como si he sentido que la estabilidad como jugadora se ha visto afectada por su género y con mucha frecuencia el 26% y con frecuencia el 33% acá voy a avanzar también al ranking de motivación preguntamos a las jugadoras a las 520 mujeres que las motiva a jugar fútbol y lo más importante para ellas es el placer de jugar fútbol tenemos la primera A y la primera B también similares ambas respuestas ser jugadora profesional la historia personal con el fútbol la relación con el equipo después la internetización de la carrera lo desafiante el rubro la instada es lo menos evaluado con los beneficios económicos y la relación con las autoridades hay claramente hay actos que mejorar o que pueden fortalecer acá hay algunas frases enorgullecer a mi familia los beneficios económicos no los considero la pasión de jugar hay historias por el fútbol también que se mencionan y vamos a avanzar a las barreras las barreras que se encuentran en la industria actualmente principalmente en ambas divisiones es la falta de recursos primero segundo el acoso sexual la discriminación por género la falta de auspicio y financiamiento rivalidad entre compañeras la violencia de género en los medios de comunicación y la incompatibilidad con otros roles y finalmente el poco apoyo de la instada y poco compañerismo esos son los resultados preliminares la idea es que a partir de ahora podamos tomarlo como un puntapié inicial literalmente para comenzar con un partido que tiene parece bastantes desafíos para nosotros con enfoque de género significa no solo tener la estadística sino que hacer un análisis crítico que estas son desigualdades estructurales culturales institucionales y también sociales individuales que podemos todos aportar para modificar también estas condiciones hemos dicho una vez más un cambio cultural se demora de tres a cinco años en distintas industrias organizaciones pero requiere una participación activa de todos los involucrados e involucradas para poder avanzar en un cambio cultural la invitación es que ahora los presentes también puedan pensar como con estos datos que es una línea base cuantitativa para tener acceso al informe y a más detalle podemos avanzar hacia un fútbol femenino inclusivo que permita el desarrollo y que proteja a las mujeres y también a las futuras niñas que vean una opción también de una profesión y un desarrollo muchas gracias muchas gracias Carla por presentarnos parte de los resultados de esta radiografía del fútbol femenino ahora hemos preparado un conversatorio entonces les presento a Stilavis Monroy Stivalis ahí está el acento Stivalis Monroy ella es jefa comercial de marketing de Anjuf y ya era paso al conversatorio junto a un panel conformado por cuatro integrantes adelante entonces invito a pasaros aquí al conversatorio al señor Andrés Otero subsecretario del Ministerio del Deporte Constanza Minoletti Constanza Minoletti subgerente del fútbol femenino de la Anjuf Javiera Moreno jugadora directora y fundadora de Anjuf y Tess Estrelnauer presidenta de Anjuf a Carla también y Carla Rojas que ya soy invitada a participar en el conversatorio adelante Carla entonces los dejo con Stivalis ah ok perfecto ok y ustedes ¿cuál va a ser? bueno bueno en primer lugar quiero destacar que las organizaciones e instituciones obviamente que están acá son las que en principal como sentido son las que han estado trabajando en este largo tiempo con la que hemos tenido obviamente relación en muchos aspectos y que es importante destacar que estamos todos al final con el mismo foco que es trabajar por un fútbol femenino mejor y que avancemos en primero en visibilizar el rol de la jugadora y su labor y evidentemente como ambición de la asociación en particular y creemos que todos la compartimos es avanzar hacia la profesionalización también varios de estos datos que escuchamos recientemente sabemos que no son o sea no nos suenan algo como fuera de lo común o de lo que ya nos imaginábamos pero lo importante ahora y también como asociación que nos comprometemos es a ocupar estos datos y de aquí en adelante nos sirvan como un indicador de nuestro trabajo y ojalá el trabajo de todas las instituciones y organizaciones que están relacionadas y comprometidas con el crecimiento del fútbol femenino en primer lugar en primer lugar voy a hablar con Constanza Milonetti hacer una pregunta a ver si puede si bueno ahí está abajo bueno Constanza Milonetti la sugerenta del fútbol de fútbol femenino y bueno en los datos observamos que 30% de las jugadoras tienen un trabajo full time y el 18,5% estudia o trabaja en alguna otra como tiene alguna otra ocupación como NFP qué estrategia y qué objetivos concretos tienen a mediano y largo plazo para ir avanzando hacia la profesionalización de la actividad y lo que lleva obviamente a tener una liga más competitiva y el fútbol femenino mucho más competitivo primero saludar a todos buenas tardes agradecer agradecer dos cosas específicamente primero la invitación y la oportunidad de estar acá viendo los resultados si bien por supuesto se parece a lo que pensábamos hay cosas que nos han impactado más otras que nos ha impactado menos y sin duda que es un tremendo punto de partida como un diagnóstico inicial y lo segundo es agradecer el hecho de efectivamente haber realizado este diagnóstico y haber realizado esta radiografía que sin duda es lo primero que tiene que pasar para que podamos dejar de empezar a desmitificar ciertas realidades conocer con datos duros donde efectivamente están las mayores deficiencias y donde necesitamos poner las urgencias y las importancias en el entendido que no podemos o no es a lo mejor factible avanzar en todos los ámbitos al mismo tiempo entonces eso sin duda que para ustedes es información relevante para nosotros como organizador de los campeonatos femeninos de fútbol nos entrega datos de tremenda importancia y relevancia para saber también dónde ir apretando cada una de las teclas que todavía nos van quedando es lo que me preguntaba y Estivali respecto puntualmente a qué estrategia tenemos sabemos que la profesionalización en cuanto a la volaridad de las jugadoras efectivamente sigue siendo baja en nuestros campeonatos tanto en el campeonato de primera como en el de primera B la mayoría de las jugadoras no son jugadoras profesionales por cuanto no se adhieren a la definición legal que es tener un contrato de trabajo con una entidad deportiva la mayoría de ellas no recibe remuneración y por lo mismo debe dedicar al part-time o full-time a otra actividad de la que debe vivir entendemos que no es la expresión ideal y que una parte de la profesionalización radica precisamente en ese vínculo que él y en este caso la deportista debe formar con su entidad deportiva y que necesitamos ir impulsando ir encauzando para que sea mucho más rápido la mayoría y no la minoría pero también entendemos que la profesionalización no pasa solamente por el aspecto de la laboralidad y por el aspecto concreto del contrato de trabajo ese es un aspecto de una realidad de pertenecer al fútbol ya no solo como deporte sino que como industria y como industria el fútbol requiere ciertos elementos estándares de práctica que te hagan una deportista de alta competencia de alto rendimiento y eventualmente profesional como asociación desde eso de eso es fundamentalmente de lo que nos hemos encargado y de donde hemos apuntado yo te diría en los últimos 2-3 años hemos estado con un compromiso precisamente en esos puntos en levantar los estándares y asegurarnos de que nuestros campeonatos femeninos se realicen en estándares profesionales es decir que las jugadoras tengan la implementación deportiva necesaria tengan la alimentación correspondiente a un deportista de alto rendimiento de elite tengan el descanso tengan la estructura o el estándar en sus viajes viajan las de Santiago a lo mejor viajan menos las de regiones viajan todos los fines de semana todos los fines de semana duermen fuera de su casa por tanto esos viajes deben ser realizados tanto en medio de transporte como en los hoteles a los que llegan deben ser lugares de primer nivel acorde con el descanso necesario para un deportista profesional la cantidad y la capacitación de los cuerpos técnicos que los que trabajan son elementos que para nosotros han sido determinantes hemos visto como en los dos últimos años la mayoría de los clubes tenían cuerpos técnicos de muy poquitas personas te diría que tenían tres personas o cuatro personas por cuerpo técnico y hoy día compartiendo para las dos series además para las jugadoras de la serie mayor el primer equipo y alguna juvenil y hoy día vemos que los clubes que realmente donde han avanzado más rápido en el desarrollo tienen 14 o 15 personas en sus cuerpos técnicos todas ellas con las capacitaciones con los estándares cualitativos que requiere trabajar con deportistas de elite y eventualmente deportistas profesionales entonces la invitación nuestra y al menos la mirada nuestra ha sido a mirar estos campeonatos como irlos profesionalizando en su integridad no solamente en el aspecto puntual del vínculo laboral de la jugadora con el club que por supuesto que es importante pero también en cómo se desarrolla cómo desarrolla su actividad deportiva respecto también puntualmente a esa realidad que conocemos y que sabemos que la mayoría de las jugadoras no tienen un vínculo laboral y no reciben una remuneración y además tienen vínculos u obligaciones o responsabilidades con terceros es que los campeonatos nuestros los hemos adaptado porque no todo tenemos que copiarlo del fútbol de hombres lo hemos adaptado en brechas de programación los campeonatos nuestros salvo situaciones muy puntuales como finales semifinales no se juegan en días de semana es más tratamos de que no se viaje en día de semana y que los clubes dispongan de sus jugadoras desde un viernes a las 6 de la tarde no les permitimos programar antes de los sábados a las 11 de la mañana para que tengan el descanso adecuado y luego el horario de retorno es el domingo a las 20 horas pensando que el lunes deben estar presentándose donde realmente tienen un vínculo laboral entonces hemos tomado ciertas acciones que difieren de la organización del campeonato masculino precisamente porque sentimos que no se trata de igualdad sino de equidad y de atender a esta realidad distinta en que ellas se encuentran y crear un campeonato a la medida para ellas y no que necesariamente un campeonato que ha resultado por 80 años bien para los hombres con su realidad necesariamente el mismo campeonato y el mismo formato va a funcionar bien para nosotras con la etapa de desarrollo y la realidad en que estamos hoy día 2021 muchas gracias Constanza en verdad nosotras desde la asociación tenemos una visión parecida en cuanto a las condiciones creemos que efectivamente firmemente lo creemos que el contrato laboral es algo muy necesario pero a la vez mejorar las condiciones es crucial para hacer un fútbol femenino mejor y por lo mismo ahora vamos a pasar a Andrés para un poco tomando también el punto de Constanza en el fondo las condiciones del fútbol femenino hoy día los datos y desde antes también conocíamos un poco y ahora los datos nos ayudan como agarrarnos de eso de cuáles son las condiciones que existen y por lo mismo junto al ministerio se trabajó en un protocolo para también en el fondo proteger bajo estas condiciones que existen que no son las óptimas para desarrollar cualquier actividad en verdad se trabajó en este protocolo para proteger a las mujeres y niñas que están en el fútbol femenino y como decía la encuesta una de las grandes cosas que salía es que muchas de las mujeres y niñas que actualmente están en el fútbol femenino se sentían inseguras en ciertos aspectos que a nosotras por lo menos nos parece preocupante y sé que desde el ministerio también ¿de qué manera podemos trabajar como conjunto y efectivamente para que en el fondo en una industria que está masculinizada como es el fútbol evitar estas situaciones y lograr como una aplicación más rápida del protocolo y que se establezca mucho más rápido de lo que se ha hecho que sabemos que evidentemente es un trabajo de todos gracias gracias a ti primero permíteme un minuto solamente para felicitar a la facultad de economía y negocios de la universidad de Chile y a ustedes como Anjou porque lo que aquí están haciendo es evidencia y ante la evidencia uno puede tomar más y mejores decisiones y eso es muy importante para quienes estamos detrás de las políticas públicas pero también para todos todos los que están con la responsabilidad de hacer crecer el fútbol femenino en este caso que también es la misma en FP los clubes que tienen una responsabilidad muy grande y solamente para salir un poco o sea desarrollo del fútbol femenino pero también desarrollo del deporte femenino y seguir desarrollando para visibilizar algo que ya es una realidad yo siempre saco un poco de pecho y digo que en los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en los Juegos Olímpicos convencionales tuvimos la delegación más grande en la historia del país en unos Juegos Olímpicos y la mayor parte de la delegación eran mujeres donde se incluía nuestra selección femenina por supuesto y en los Juegos Paralímpicos tuvimos seis medallas de las cuales tres fueron ganadas por mujeres entonces ya estamos hablando de una realidad y eso creo que este tipo de evidencia ya nos permiten visibilizarlo de una manera donde yo siempre digo el dato no es cuestionable podemos decir no, si yo esta silla la veo verde la veía azul podemos discutir todo el día pero el dato dos más dos es cuatro y esto nos permite visibilizar algo que hoy día ya es una realidad y que tenemos que seguir avanzando hacia el desarrollo sobre la pregunta y es un temazo por ahí lo decían en la presentación de los resultados porcentajes bajos pero en realidad el porcentaje bajo aquí es altísimo también porque esto no puede ocurrir no puede pasar no puede pasar en la discriminación de género no puede pasar con menores de edad y la verdad es que pasa y lamentablemente y subrayo destaco la palabra lamentablemente ha ocurrido siempre ha ocurrido siempre pero por años esto se tapó las mismas personas que eran víctimas se sentían desprotegidas y por lo tanto se guardaban silencio por vergüenza por miedo porque probablemente el victimario las amenazaba y por lo tanto acá tenemos que avanzar hacia un basta que esto no puede pasar en ese sentido nosotros y nuestro gobierno junto con el diputado Sebastián Keita en el año 2018 presentamos un proyecto de ley para la creación de un protocolo de no abuso y discriminación el cual fue aprobado prácticamente no prácticamente fue aprobado transversalmente en un momento que no es digamos no va a tapar el sol con un dedo en un momento en que el país está súper polarizado políticamente transversalmente de todos los sectores políticos se aprobó este protocolo que ¿qué significaba? nos obligaba a nosotros como Ministerio del Deporte crear un protocolo de no abuso no discriminación no violencia no acoso y en un plazo de seis meses desde que se dictaba este protocolo todas las organizaciones deportivas sin excepción desde las federaciones que son más arriba incluso el Comité Olímpico Comité Paralímpico luego todas las federaciones luego las asociaciones los clubes y toda aquella organización deportiva tiene que adoptar el protocolo puede usar el mismo que tiene el Ministerio del Deporte o puede hacerlo aún más exigente ¿y qué implica este protocolo? primero que se crea una política respecto del tema del acoso o sea primero se visibiliza esto ocurre esto pasa por lo tanto estemos atentos cada organización tiene que nombrar un responsable y este responsable está a cargo de estar investigando constantemente y también está a cargo de recibir denuncias y por supuesto planes de educación donde todos los integrantes de la organización deportiva todos y todas toman nota de que existe esto y por lo tanto para cuando una persona es víctima se sienta con menos miedo con menos abandono para poder denunciar que es lo más importante y lo más importante de este protocolo es que avanza hacia la prevención yo creo que en cualquier ámbito de la vida existen tres acciones que son la prevención la respuesta y la responsabilización cuando esto pasa por supuesto que dar respuesta oportuna y responsabilizar es muy importante para que no haya sensación de impunidad pero todo eso se evita si es que somos capaces de prevenir y eso es lo más importante y para la prevención esto ayuda muchísimo ¿con qué problema nos hemos encontrado? y la verdad es que a ver el comité olímpico paralímpico las federaciones en el caso del fútbol la NFP fue una de las primeras en adoptar el protocolo los clubes la sociedad anónima deportiva tengo que decirlo lo hicieron muy bien pero hoy día tenemos muchas 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 y me da vergüenza decir el número porque son miles de organizaciones deportivas que todavía no adoptan el protocolo y no lo adoptan ¿por qué? porque el incentivo es que una organización deportiva si no adopta este protocolo no puede recibir recursos del Estado plata y la verdad es que hay muchas organizaciones que les dan lo mismo porque son privadas porque posturan a fondos por otro lado y la verdad es que aquí es donde creo que hay un tema muy relevante donde este estudio nos va a ayudar y donde todos somos importantes que es en la concientización porque hoy día si es que tu incentivo para adoptar el protocolo es que o si no no van a pasar plata al final lo estáis haciendo por cumplir y al hacerlo por cumplir no vaya a tener la responsabilización adecuada aquí tenemos que concientizar concientizar de que esto ocurre concientizar de que esto es inaceptable por eso me llamó mucho y estoy completamente de acuerdo cuando decían que algunos dicen ah no pero si un 5% es súper bajo no, no es bajo es altísimo es altísimo estamos hablando de que o sea un número importante de mujeres están recibiendo insinuaciones están recibiendo por qué no decirlo a veces lamentablemente acoso violación la ministra y yo muchas veces en nuestros instagram incluso en nuestros correos y también a los funcionarios del ministerio del deporte nos llegan un montón de denuncias en las distintas federaciones no solamente en el fútbol y obviamente eso no puede seguir pasando entonces el protocolo es un tremendo paso pero no es el fin o sea en ningún caso dictamos el protocolo lo transformamos en ley la ley se aprobó transversal estamos listos no ahora tenemos que seguir trabajando y creo que la principal responsabilidad de todo es la concientización y en eso no podemos descansar un segundo concientizar sobre lo inaceptable que son todas estas prácticas y que además y no me quiero ir solamente al tema de los delitos como son los abusos sexuales por ejemplo que es un delito y obviamente hay temas que van al ministerio público sino que o sea la insinuación la talla doble sentido todo eso no es aceptable no es aceptable y esa es la palabra no es aceptable o sea no es que pasó es que no y ahí tenemos que crear conciencia porque hoy día lamentablemente en el fútbol sobre todo existe un machismo que tenemos que parar es una lata decirlo pero es una realidad o sea la semana pasada en su cuestionamiento el entrenador de la Universidad de Chile por el cual yo tengo mucho respeto decía no si yo sigo acá adelante porque esto es para hombres no no esto no es para hombres esto es para todos y para todas y por lo tanto esos no son argumentos que son permitibles y ahí cuando logremos cambiar ese switch esa concientización por primera vez uno va a poder decir vamos en el camino correcto pero no podemos descansar en eso tenemos que seguir seguir y seguir gracias André en verdad estamos obviamente de acuerdo que es un trabajo de todas todos y en verdad creemos que no hemos sentido apoyar desde desde un principio o sea durante ANFP incluso dirigente la jugadora el ministerio varios ministerios dentro de que trabajamos incluso en la mesa del fútbol femenino donde acordamos ciertos puntos y también estuvo el sindicato algo importante ahora voy a consultar a Javiera que viene en representación de la jugadora importante lo que decías también me agarro de tus palabras que el trabajo en conjunto de todas y todos desde nosotras como asociación llevamos mucho tiempo trabajando con el sindicato en el fondo el sindicato al final es nuestro principal compañero si se puede decir socio en este trabajo que hemos tenido también por la relación que tenemos con el FISPRO hay algo que nosotras querríamos también consultar cuál es la perspectiva desde la jugadora es cómo ve la relación en el fondo que pueden tener los jugadores para los jugadores del fútbol masculino en el fondo qué rol pueden qué rol activo puedes ver que ellos pueden tener para poder acelerar o acompañar o ser parte a lo mejor de este progreso que puede tener el fútbol femenino en Chile y cómo te gustaría que fuese la visión del club de los clubes en el fondo en términos concretos a la hora de propiciar espacios para los dos planteles de honor del fondo del fútbol en general gracias por la pregunta Steve saludarlo a todos obviamente es muy importante el rol de los jugadores yo creo que nunca hay que dejarlo helado sobre todo por el rol que ellos tienen a nivel mediático comunicacional son algo sumamente fuerte y al igual como nosotros trabajamos con el con el con el con el con el esperaría que prontamente el gremio de jugadores de fútbol jugadores jugadoras sea lo suficientemente fortalecido como para ir propiciando esas acciones que poco a poco acompañan eso es sumamente importante y siempre lo va a ser pero yo creo que eso se va a traducir siempre en algo que va a seguir sumando con un apoyo real desde los clubes que no sea solamente visto desde lo que podemos poner en medio sino desde la traducción a lo que se ve en cuanto a proyecto propuesta presupuesto inversión en cuanto a lo que se quiere propiciar como estructura de fútbol de mujeres yo creo que eso es vital nos gustaría apoyo de los jugadores siempre pero es que eso al final se traduce en acciones que son desde los medios de comunicación yo siento que obviamente eso suma pero solamente eso es bien visto bien acompañado a través de acciones concretas de los clubes con alguna propuesta con algún proyecto con realmente como lo decía Andrés esto tiene que venir no desde una motivación de que si no me van a afunar por el Instagram sino que tiene que ser un convencimiento real tanto en temas de acoso como en temas de que realmente queremos propiciar y seguir levantando lo que es la rama de mujeres entonces es algo acompañado siempre es importante por lo que ellos pueden ayudarnos pero eso se va a ir fortaleciendo en medida que vayamos siendo profesionales vayamos fortaleciéndonos como gremio y concientización cambio de estructura cambio de cultural y eso solamente va a ser a lo largo del tiempo con un real cambio para ITMA desde los clubes creo que eso es sumamente importante la jugadora ya lo entendemos desde la NFP cada vez más también yo diría que totalmente y del ministerio también entonces creo que es un guiño a los clubes a realmente cambiar las estructuras gracias Javi ahora vamos a pasar a un poco conversar con Tess que es la presidenta y que ha estado a cargo obviamente en gran parte de estos últimos años de liderar al final la estrategia y en gran parte como asociación representar obviamente los vínculos como por ejemplo lo que llegó al trabajo con FEN con Carla en la radiografía ¿cuáles son los siguientes pasos de ANJUF en el fondo en el sentido de cómo vamos a nosotras a ocupar estos datos ocupar la radiografía de aquí en el corto y el mediano plazo en el fondo de como herramientas para el trabajo lo que vamos a hacer sobre todo pensando por ejemplo el trabajo que tenemos con el sindicato con FISPRO con las instituciones organizaciones los clubes jugadoras etcétera ¿se escucha? ah bueno gracias por la pregunta Stiggy yo creo que se puede dividir pienso yo en tanto pensándolo hacia la interna y hacia la externa pensando hacia adentro y muy en el corto plazo yo creo que ahora después de la radiografía viene la post radiografía que al final es nosotras mismas trabajar en base a todos estos datos yo creo que cuando nosotros nos conformamos con Manjuf el 2016 la problemática y como lo dijimos antes era más o menos la misma ya que hay que visibilizar hay que mostrar que el fútbol femenino existe chuta ya vamos a salir en la radio uy salió esta portada en el diario y era así y recortarla hoy en día el fútbol femenino ya existe ya sabemos que existen y como sabemos que existen también sabemos que existen estas problemáticas hacia adentro yo siento que la radiografía y lo vimos mientras trabajamos los datos con Carla era darnos cuenta de que ya no son todas las jugadoras de fútbol tienen los mismos problemas porque es inmensamente heterogéneo el mundo de las jugadoras de fútbol quizás lo más básico ya vemos las diferencias y se mostraban en la presentación de las jugadoras de primera división y las de la primera D ahí ya se ve que habían grandes diferencias pero si nos vamos en lo más hondo chuta ¿cómo cambia esto? porque algunas tienen contrato otras igual reciben beneficios pero no en un contrato otras no reciben nada ¿cómo cambia esto? si es que lo dividimos por edades ¿qué pasa con las jugadoras entre 15-20 entre 21-24 y así? entonces al final lo que quizás a un comienzo nosotros como Anjus veíamos como las necesidades del fútbol femenino hoy es muy diferente y lo vemos en quizás si ya hablamos solamente de clubes se ve fácilmente o sea los tres clubes que tienen contratos o planteles casi 100% contratados los otros clubes que igual entregan beneficios y están iniciando con los contratos y los otros que chuta ojalá en 5 años más logren planteles completos entendiendo que el contrato por supuesto no lo es todo sino que la profesionalización de su trabajo pero yo creo que en la interna post radiografía es hagamos uso de lo que sacamos de la radiografía y ya pensando en el mediano y en el largo plazo y uniendo lo que es lo externo y lo interno por un lado es que esta mejora del servicio que nosotros le podamos entregar a la jugadora entendiendo las necesidades específicas de cada uno también se transforma en una mejor construcción quizás del gremio nosotros en Anjuf este año cumplimos 5 años de que nos conformamos perdón el SIFU lleva más de 40 años y yo creo que también han sido 40 años de aprendizaje y de saber qué se tiene y qué no se tiene que hacer y cómo es esa relación con los jugadores en nuestro caso yo creo que nos hemos conformado bien y también ha sido clave la alianza con el SIFU y también cómo fuimos recibidos con la NFP cuando recién nos conformamos y cómo empezamos a generar el trabajo con el Ministerio del Deporte o con el Ministerio de la Mujer o el Ministerio del Trabajo incluso y con por supuesto todo el resto de las organizaciones que han acompañado este camino pero al final en el mediano y en el largo plazo y creo que quizás ya es redundante que lo vuelva a decir pero es hacer uso de estos datos o sea entender que este es el fútbol femenino que esta es la realidad y que ok ya sabemos en qué atacar quizás no tenemos que abarcarlo todo de una pero sí progresivamente saber quién ataca a dónde porque claramente cada uno tiene una responsabilidad en alguna parte y es mucho más fácil saber qué le toca a cada uno entonces yo creo que con el objetivo de por un lado construir un gremio más fuerte desde el lado del ANJUF pero también construir un fútbol femenino más desarrollado desde el lado de las instituciones eso es lo que viene post la radiografía yo creo que afortunadamente el contexto nos juega a favor afortunadamente la selección femenina que en un momento fue el caballo de batalla logró como un poco cumplir con los objetivos y es tremendo lo que pasó el 2018 en la Copa América y después el Mundial de Francia y después los Juegos Olímpicos y iba a ser la libertadora este año pero no fue pero ya va a venir entonces son muchos los hitos que ya están empezando a ocurrir y ya no es un hito cada cierto tiempo un cometa Jali que pase y que ojalá resulte bien sino que ahora lo que hay que hacer es que este impulso siga yo creo que y también pensando en el mediano plazo no sé si puedo decir que estamos entrando en una normalidad en contexto COVID pero ya está jugando la primera B ya de la primera división ya está en la final entonces pensemos que ya en el mundo del fútbol el próximo año ya debería ser más normal que esto entonces si hemos avanzado tanto en estos dos años por ejemplo y de ahí para atrás mucho más y el 2016 hasta ahora hemos visto los cambios que ya están con una pandemia entre medio yo pienso que en el mediano y en el largo plazo se viene mucho mejor y yo creo que ahí voy a hacer un detalle obviamente y nosotros lo hablamos varias veces con la Carla probablemente algunos resultados considera que estamos en pandemia por ejemplo pero no cambiaría tanto tampoco la respuesta si no hubiésemos estado en pandemia pero por supuesto que la pandemia ha afectado a algunas jugadoras y algunos clubes y algunas divisiones mucho más que a otras por supuesto porque no hubo campeonato pero yo creo que al final eso era lo que podíamos sacar de la radiografía en el año 2021 y ese va a ser el registro que quede pero yo creo que desde el lado del gremio y desde el lado de la institucionalidad es un poco comprometernos con los resultados y finalmente empezar a actuar gracias Tess como resumen bueno de todo lo que hemos conversado yo creo que lo importante y que también es el mensaje que queremos dar es que los datos que rescatamos junto a FEN y agradecemos muchísimo a Carla principalmente por creer el proyecto o sea de todo lo que vemos acá al final Carla es la gran artífice de esto porque creyó creyó en el primero creyó en el fútbol femenino como una industria y ella misma lo dijo al presentarlo habló de las jugadoras profesionales que hoy en día yo diría que estamos cada vez más cerca en términos de visibilidad pero todavía en términos se puede decir teóricos no en lo práctico pero ya quizás las palabras construyen realidad en muchos aspectos y el decirlo ya a nosotras nos parece un compromiso gigante es importante que decir para nosotras el último mensaje es que como asociación estamos nosotras acá hoy yo, Tess, Javiera y yo nada no sé la Carla algunas personas que estamos acá pero a lo mejor en un tiempo más ya no vamos a ser nosotras y nos gustaría también que como compromiso sea en el fondo más lo que nosotras queremos dejar con esto es que de aquí en adelante ojalá haya otra radiografía y que si no somos nosotras van a haber otras personas y que si esté NFP si esté el ministerio porque al final lo que queremos nosotras plantear es que no somos las personas las que estamos trabajando en esto sino es toda una agrupación y toda una asociación como para poder llevar los datos a una realidad y que construyan un futuro mejor para el fútbol femenino y aquí nos vamos a salir un poco de protocolo yo creo pero vamos a tenemos un pequeño regalo aquí está ahora sí yo creo que todos los que son cercanos al Anjouf y ojalá al fútbol femenino saben que nosotros tenemos una campaña bien fuerte que es la de nosotros jugamos nosotras jugamos y ellas juegan yo creo que partió la campaña como como una frase que fuimos trabajando que se nos ocurrió y que empezó a sonar harto y ha terminado siendo un lema yo creo del fútbol femenino y del trabajo de Anjouf y de lo que es en la jugadora así que obviamente consideramos que esta instancia era muy relevante para poder hacer entrega de esto a ustedes dos y nada agradecerles también por el trabajo yo creo que mucho de esto no sería posible sin el apoyo de las instituciones y por supuesto queríamos hacer un poco este detalle así que vamos a revertirlas y de ahí sacarnos unas fotitos si es posible ¿qué es posible? Gracias. 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 La verdad es que estoy aquí que me ha salido por el lado de acá, el auditorio, ¿ya? Cóctel que ha sido preparado con todas las medidas de sanitaria es posible, ahí lo van a conocer, que es medio raro, pero… . Muchas gracias a todos, un aplauso, por favor, al equipo y a todos los que estén involucrados en desarrollo público. Un diplomado en la Universidad de Chile, nadie es dura de mis conocimientos. economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado la industria egresaron de estas aulas. Hoy es el momento porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, Unegocios FEN de la Universidad de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!